También a la Policía Municipal afectan malos manejos que ya se señalan contra policías federales en Cozumel. Este día fue abordado el Director de Seguridad Pública, Sergio Terrazas Montes, sobre las constantes quejas por retenes que está montando la Policía Federal asignada a la isla, donde también prevalecen acosos a extranjeros, situación que el jefe policíaco confirmó. También está enterado por medio de quejas, pero aclaró que por parte de la preventiva no se han instalado ningún tipo de filtro de revisión. Mi punto de vista es esto, y voy a ser muy claro en lo que voy a comentar. El que una persona americana maneje un vehículo de renta está permitido, porque el mismo reglamento de tránsito lo permite. Pero el que un americano maneje un vehículo nacional, bueno, habrá que ver la ley si es constitutivo delito. Para mi punto de vista es como una falta. ¿Por qué? Porque no podemos acusar ni tanto a un mexicano ni a un extranjero de contrabando de vehículo, pues cuando ni siquiera se está dando la flagrancia. Para eso se encarga aduanas, para eso se encarga otro tipo de autoridades. Digo, no es el área específica que debe atender la Policía Federal. ¿Hay elementos para prestarse a malas interpretaciones del trabajo de estos elementos? Bueno, yo nada más estoy hablando del contexto jurídico que se está llevando. Yo no puedo ser juez ni parte. Yo solo hablo de las quejas que vienen y nos las ponen acá porque piensan que somos nosotros quienes los estamos infraccionando. O los estamos... Y le digo, señor, no, aquí no es. De hecho, tengo conocimiento, si más no me equivoco, no quiero hablar de más, que ya se removió a dos elementos de la Policía Federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí nos han hecho caso en ese planteamiento. Pero bueno, pues no puede esto seguirse dando porque dañamos a los compañeros, dañamos a la gente, dañamos a los policías que estamos haciendo nuestra labor y nos confunden también. Nosotros no hemos puesto ni un solo retén, ni un solo retén en la isla hemos puesto. Todas las vigilancias que hemos hecho han sido en base a 066 y en base a recorridos las detenciones. Terrazas Montes agregó que ya le han dicho que varias de estas quejas de acoso a extranjeros han llegado al consulado americano, situación que dijo es muy lamentable, ya que podría manchar la imagen de la isla, ya que detrás de estos avisos pudiera venir algún tipo de warning. Incluso ya mandaron varias cartas al consulado de Estados Unidos mencionando las arbitrariedades, pero ya saben de qué policía se trata, ya saben que no es la policía municipal. Sí he recibido muchas quejas de esos retenes y más para gente extranjera, más para gente que viene a visitar a nuestro destino. Y bueno, yo hablo como quintanarroense y nosotros como quintanarroenses y como ya cozumaleño, porque ya llevo dos años acá, pues simplemente nosotros tenemos que poner el ejemplo, como servidores públicos, esa gente viene a visitarnos. ¿Y qué necesitamos nosotros? Darles atención, no cargarles la mano, al contrario, nosotros estamos para orientarlos y nosotros estamos para hacer que ellos se sientan a su estadía a gusto y no que luego nos anden mandando los famosos warning en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Pues porque piensan que algunos policías los están extorsionando y piensan que son todas las autoridades. Mucha confusión precisamente por eso. Sí, sí, exactamente, porque luego hablan de extorsión policíaca y nosotros no lo estamos haciendo. Vaya, estamos vestidos iguales, todos estamos de azul. En ese sentido, el director de la policía dijo que ya la gente está confundiendo a sus elementos con los policías federales que hacen estas revisiones a vehículos con placas extranjeras. Opinó que habría que investigar bien la ley hasta dónde están realmente las facultades de los federales para poder estar haciendo sus revisiones en la mancha urbana de Cozumel. Bueno, según comentan personal de ellos, que ellos, como son policías federales, pueden estar en cualquier parte, que tienen jurisdicción en cualquier parte. Bueno, habrá que ver la ley y delimitar las acciones, porque aquí estamos en un área municipalizada, todos los tramos son tramos municipalizados y debe haber un convenio de acción para poder realizar ciertas acciones en coordinación. Entonces, bueno, yo nada más quisiera saber, me voy a empapar un poco más del marco legal, pero vuelvo a repetir, pues todas acciones que sean encaminadas para la prevención del delito, pues son bien vistas. Como digo, hay buena relación con la policía federal, pero pues bueno, a lo mejor y falta ese tema de más acercamiento, tal vez, ¿no?, en cuanto a qué motivo, cuál es la motivación para hacer esos retenes. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.